Uy, le digo que lo que es el México, le he abierto las puertas a mi hijo, como Colombia, como Alemania, Estados Unidos, España. Son muchos países que se han abocado, pero en sí son, ¿cómo le digo? Palabras. Me gustaría ver lo que son hechos, que yo sé que más de uno quiere ayudarme. Y sí, tengo las puertas abiertas para toda persona que quiera ayudar a mi niño. Porque es un niño muy bondadoso y es bueno. Es un niño que nunca se lo vivía ni en la calle. Un niño obeso. No puedo decir nada porque es un niño. Pero yo lo único que quiero es que me ayuden con eso. Porque a veces no sé por dónde encaminarme porque en sí yo he averiguado. Para todos no son secretos que yo no tengo mucho movimiento con las redes sociales. No sé movilizar mucho lo que es el Instagram. No sé, pero ya estoy aprendiendo. Poco a poco. Hay posibilidades. ¿Has ido al SAIBE? ¿Has ido al SAIBE, más allá de que tú dices que con las redes has solicitado el pasaporte? ¿Has ido al SAIBE, alguna autoridad del SAIBE? ¿Habla, o tú has hablado con alguna autoridad para que te resuelva el pasaporte? Pues fui un poquito antes de lo que le pasó al niño. Fue cuando me dijeron que no había material. Ahorita en este momento lo hice por medio de las cámaras porque estaba muy fuerte con el niño. El niño no se puede estar dejando solo. Aparte de eso, hay que estar pendiente con él que si las curas, que si los ojos, que si las botas, que si las cremas, que no haya un zancubo, no haya una... Él está ahorita en una fase de donde hay que estar sus ojos... Ahora, en su país se le han dado esperanza de que pueda recuperar la visión. Estos 15 días son tristes. Me da a veces, en verdad a veces, me da rabia porque cada vez que veo a mi hijo sin ojos, porque una cosa es quedar ciego y otra cosa es que le hayan extraído los ojos a mi hijo. Por culpa de estos policías, que verdaderamente no deberían llamarse policías, porque todo aquel que levante un arma en contra del pueblo no puede llamarse defensor del pueblo. No, no puede llamarse así. Pero mi hijo ha tenido días buenos como días malos, pero él cuenta los días, lleva los minutos. Y él quiere ver. Eso es luego lo más... Las fuerzas que me da que es que él quiere ver. Él quiere ver y yo tengo que lograr, como madre, como madre, yo tengo que hacer que mi hijo vuelva a ver. ¿Le han dado esperanza a estos países que se han comunicado con usted? Sí, con la tecnología. Pero tengo que enviar los informes, por eso ahorita tengo que seguir. Ahorita empecé por aquí, por Caracas. Voy a ver si los llevo a otros especialistas donde me den otros informes.